hola gente como esta espero que bien y bueno es un nuevo gameplay y ya tiene mucho tiempo de que no vamos a bombar sin una persona y lo que pasa es que se me reinicio todo el juego y entonces pues bueno aquí vamos a empezar con el prólogo entre comillas y gente con este personaje que tengo no sé quién lo creo pero bueno bueno este vídeo me lo pilló en mis nutriales que pueden ir a su canal busquen youtube bueno acá se llama ivan drago su canal busquen ivan drago y como brinco aburrido con el seguimiento y vamos a tener que hacer algo de las misiones que nos haga seguimos con los dos que tenemos que bajar y sacar seguimos para que al final voy a hacer una batallita a este tipo de tipo de festival el ahora si te supongo de que como ya acabamos ahora dios ya antes de con el gameplay ético ahora tenemos a ver un corre 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 pero ahora sí que tenemos pero bueno son bueno tronc ya acabé, ya acabé tronc, ¿como ves? hey tronc, ¿lo ves? si dice blablablablabla bueno, aquí en esta parte nos la vamos a brincar porque no quiero que me pongan un copyright bueno, no se de donde saqué lo de copyright, pero bueno si, si, si y gente, si quieren que siga subiendo, si, 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 si si quieren que siga subiendo más dragon ball 1 version 1 o version 1 version 2 déjenme en los comentarios para que los pueda leer y no solo hagamos GTA 5 y también hagamos otras cosas hey, no, 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 no y que también hagamos de otras cosas como pues en justicia 2 y también si quisiera ya por y también si quisiera si tengo algún fanático transformers en este canal y si quieren, te van a poder atraerlas por favor de transformers si, 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 si no, 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 no no que decirte lo de mal como que voy a decir sí, sí, sí sí, sí, sí sí, 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 sí sí, 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 sí y así, sí, 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 sí adiós Sí, no importa el tiempo. Dime que el motor de pronto podemos hacer un control de Shinja Bali. Shinja Bali, ah no. A ver. No importa el tiempo, no puedo perder esto. ¡Ya todavía es trash! ¡Hey! ¿Puedo que pueda ayudarte? ¡Epa! No ser un drac. ¿Puedo que me escucha? ¡No! ¡Ahora! ¡Vale! 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 ¡Ahora! Ahora voy a regresar de la tempestad. Escucha. ¡Vale! 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 ¡Ahora! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es más fuerte y más cruel! ¡Eso es más cruel! ¡Por favor, necesito que destruyan los ratones, para que Goku y los otros puedan terminarlo! ¡Kakaroks! ¿Quieres matar a tu abuelo? ¡Eso es horrible! ¡Eso es malo! 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 ¡No te dejes de mentir a ti! ¡Ese nunca hará algo así! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Pues no está mal! ¡Eso es malo! 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 Muchas gracias. ¿Por qué hable así? Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? A ver. No, supongo que como el Tron no nos quiere ya, supongo que no, 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 ya. No necesita nuestro cuidado, ¿no? Ah, bueno, Tron... Vamos a hacer unas... Vamos a hacer unas batallitas. A ver. No, no, no. ¿Pero cómo brinco? Creo que aquí no se puede brincar, a ver. Ah, ya, ya me acordé. Esto. Pero creo que ya para poner series de gameplay que ya se acabó bastante corto. Bueno, vamos a ver. Sí, después esta batallita vamos a... Ah, no. No, 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 no. Vamos a ponerle que vamos a morir a la... Es muy linda. ¡Ey! Sí, 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 sí. ¡Ey! ¡Bupochen! Ya valí, me equivoqué. Pero bueno. Ay, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver, Dron, pues ya dime. Ay, dice... ¡Hey! ¡Bipochen! Ay, también... ¡Bipochen! ¡Bipochen! Ay, vamos a ver. ¡Ey! Bueno, ya es... ¡Bipochen! Vamos... Bueno, ya... ¡Bipochen! ¡Bipochen! ¡Ey! ¿Cómo no me meto? Eh, gente, ya les digo, yo tenía mucho tiempo que no jugamos Dragon Ball Z Novers 2 Dragon Ball Z Novers 2, Simón, Dragon Ball Z Novers 1 Eh, sí, sí Ah, mira, ya no me... Ah, es de cobertura, Simón Eh, no, no, no rompas nada Ay, no, me equivoqué Ey Ey Perfecto, aquí hay más cosas, aquí hay más cosas, aquí hay más cosas No, no tengo nada Ah, creo que aquí tengo más cosas Eh, no, ¿cómo que no tengo nada? A ver, creo que por aquí tengo No tengo, no sé qué me pasa Ah, ya vi, ya vi Espera, hombre Que no me sé que estoy recogiendo los materiales que estoy recolectando cosas Estos cositos A ver, ay no, ah no, sí Llámame A ver, no, no tengo nada Ay, ya, creo que aquí ya no A ver, con permiso, con permiso, con permiso A ver, con permiso A ver, con permiso, con permiso Ey, donde sea A ver, si me hace que sea Que no me estoy buscando Y es más clínico que vamos a recoger Porque ya Ey Le va a recogerlo ya No, no tengo nada más Que recogerlo Entonces, ah, no, ya Ya no vamos a recogerlo Lo que no sé es lo que Si no, se nos va a hacer bastante largo el gameplay Y entonces, pues no quiero que me haga algo Entonces, pues ya Vámonos a Uhhh Ey Ey Pero, ¿cómo lo hago? Ay, yo Bueno, aquí se arman los huamazos Aquí se entiende la referencia Ey, truques ¿Qué te pasa, Jerez? ¿Cómo se llama? Es el que se aparece y aparece Kingsman Bueno, no Ey Tú Tú, agente Que se van para acá Ok No, acá No, ma Eh, eh, eh Eh Ah, no Eh, no No, no, no Ya va Epa Chí A ver Ay, no Ay, no No, me voy a decir que sí me voy a enojar Ay, no me voy a enojar, pero Eh No te cubras No te cubras Epa Epa No, a ver No te me cubras No te me cubras No te me cubras No te me cubras Sí, sí, sí Ah, no No me quieres pegar Ah, con las cienes Y vamos, ¿eh? No, no, no Ya me están Ya me están Ya me están Ya me están Cosa que yo no Permito Si es que ya Ya me permito No No Rayus me mata Si es que yo Lo permito Lo hacen Tengo la referencia Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Lo cómodo Está bien Mátalo, mátalo, mátalo No Yo me fui yo Sería como un botón Yo me fui yo Voy a dejar De esto Yo me fui yo No Yo me fui yo No Yo me fui yo Yo me fui yo Yo me fui yo Se me fui yo Llega Que se entienda En la referencia No, que hice Ay, no No, no No, 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 no No No, 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 no que se supone que vamos a ver si tenemos antes de finalizar vamos a hacer otra parte de la saga de la serie o de plano ya porque en el combate antes de acabar este vídeo antes de acabar y que te voy a ver de verdad es que el vídeo es bastante corto y la vacina duró mucho este vídeo A ver... Vamos a hacer esto de... Ya no sé... Sí, Picoro contra Goku Para que termine lo que quedó inconcluso Aquí, aquí todo quedó inconcluso Vamos a crear esta ola y es Picoro Ha Gente, en el siguiente gente, creo que también vamos a hacer el Dragon Ball En el segundo, porque este 5 se me reinicio Epa, epa A mí nadie me pega Ey, trampa A mí nadie me pega Ey, trampa Trampa A mí nadie me pega Es un hombre Ey! ¡Ay, p***! ¡Llómate! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! Me siento que no se lo me... 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 me dio Ahora falta que diga un fallo El action viene en la referencia Para que... Cada vez en la vida hay una fase de película El action viene en la referencia Y para matarlo vamos a matarlo con... No, 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 no Dios mío, no, no, no Me van a matar rápido No, oh puta lampada Carga, 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 no, no Múvete, no, no Mira picos los que se van a matar Y te pago para que no te muevas Te pago para que hagas circunstancia también Oigan que es la cinta, verdad No, 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 no Múvete, no Mira, vio los que... te van a machetear, eh Y ahora con lo que lo quiero matar Esa me mata o sea El action viene a caer ¡Müvete, no! ¡Ale! ¡No! ¡No! ¡Ah, mira aquí! Por fin, si esto me hagan la vez. Pico, derrotado, dijiste una culpa. No es cierto. Bueno, que desde y luego les hemos concluido con este Game Break que estuvo sinceramente bastante corto. Bueno, también las horas de noche que ya son como las ocho y tantas de la noche y ya son las ocho como las nueve de la noche. Bueno, gente, ya en el siguiente game hoy vamos a hacer lo demás de las agas de Berlin. Esto va a ser como un tipo de remake, por así decirlo. Este va a ser como un tipo... Yo creo que esto va a ser como un tipo de remake de mis anteriores videos que tengo en mi canal de Karanel Game Break. En donde, pues, vamos a hacer las demás agas, ¿no? Yo creo que aquí sí, con lo que sí más valió es que les vamos a brincar más las cosas. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Si les gustó la lena, que es corto. Y perdón, si va bastante corto. Pero es que, pues, también a esas horas de la noche, pues, no. Pero bueno. Adiós. ¡Gracias por ver el video!